buenas que tal chicos aquí estamos con este vídeo que como ya sabéis quién veía el canal me he quedado sin el auricular y el micro de la xbox one y entonces pues no puedo hacer vídeos o sea si puedo hacer vídeos pero comentado pues comentado no y bueno pues quería comentar pues bueno que esta es una de las últimas adquisiciones que he pillado la edición definitiva del sleeping dog que nos vienen dos dlc más luego que son pues pues eso de ropa y caminar no y bueno aquí está vamos a ver si puedo si puedo y bueno pues aquí lo tenéis tiene su libro aquí tiene unos rollos aquí del 10 y todo eso y bueno y aquí tenemos una especie de librito que la verdad está muy chulo y sobre todo para los que les guste el cine de hong kong como en mi caso pues la verdad pues la verdad que este juego está muy chulo vale yo lo he comentado a varias gente porque a mí gta 5 me gustó me lo pasé pero bueno y y bueno aquí tenéis los diseños no de algunos personajes y aquí sigue con los personajes y bueno y aquí pues tenemos el juego me pasé los dos descargables y hay que decir que el año de la serpiente me gustó menos las cosas como son que no me gustó más de pesadillas en norpoint la verdad que que estamos muy bien y bueno esto es una de las cosas que estoy jugando y de las nuevas adquisiciones me ha salido un 19 pavos el nuevo haciendo un cambio en el game que tenía un par de juegos que ya no lo iba a jugar más y tenía ganas y y aquí está y ahora aparte de esto porque ya me pasé los dos descargables me he puesto a rejugar el modo principal vale y bueno la verdad que bastante bien pero también es esto no es que me lo haya pillado esto es que lo estoy jugando ahora os lo voy a enseñar está aquí que probé la demo de la siguiente entrega y bueno probé la demo del pro 17 y entre que faltan muchas licencias y que tampoco vi un gran salto aunque bueno ciertamente es una demo y no sé luego en el producto final puede ser que si le vea más diferencia pero yo tampoco le vi una gran diferencia y entonces pues de hecho subí al canal un partidito de la liga máster con el equipo que me hice de mi barrio y algo más subiré al canal aunque sea sin comentar porque eso no sé yo cuando cuando lo voy a solucionar pero bueno y aquí tenéis pues el juego que a mí la verdad pues pues me divierte mucho y es que no sé miraré la demo del FIFA 17 pero FIFA a mí la verdad no es mal juego pero sus modos de juego porque yo sobre todo juego a a esto a contra la CPU vale yo por internet no no es que sea de jugar mucho y me lo pongo en leyendas y tal y todo rollo y y a veces crujo y a veces no y aparte el online de este juego nunca había mucha gente al menos yo es lo que es lo que me he metido desde hace casi un año que salió y ya os digo y estoy disfrutándolo como es lo suyo y ahora antes de terminar os voy a enseñar una cosita que me pillé cuando estuve en Jaén que me acaba de sonar el whatsapp y vuelve a sonar otra vez a ver si pudiera no sé no no voy a poder bueno no pasa nada ahí tenéis mi whatsapp que es la muerte de Mario y bueno y vamos con la última cosa aquí que cuando estuve en Jaén por circunstancias yo la Game Boy que tenía pues pues bueno ya no la tengo ¿vale? y esto serví está en una tienda y aunque no me hace mucha clase el color hay que decir que a mi hija la ha gustado un montón y y a mi pareja también y bueno y me pillé la Game Boy con este 33 en 1 que vamos a ver se me ve ahí de fondillo y bueno no se ven muy bien los juegos creo que están bien por el flash pero bueno la verdad que aunque es rosa pero bueno la verdad que tenía ganas de tenerla es la Game Boy Pocket y la verdad que a pesar de que bueno el colorcillo pues no me hace mucha clase a ver el juego aquí lo tenéis 33 en 1 y bueno me viene el Mario Land 1 y y algunos más el Tetris también viene y la verdad pues de que así ya cierro la trilogía de Super Mario Land que no que no la tenía tengo el 2 y el 3 pero el 1 no lo tenía y bueno y en este cartuchito pues mira pues ya los tengo tengo ahí también diversión así que pues nada chicos seguiré subiendo así sin comentar y y nada y a ver si algún día puedo solucionarlo me imagino que que lo podré solucionar y y nada y volveré a hacer vídeos comentados de gameplay que es lo que me gusta a mí sobre todo ¿vale? un abrazo y a disfrutar hasta luego